Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Oriente Noticias con más información y a esta hora de la tarde vamos a iniciar con nuestro recorrido por las principales provincias del Oriente Colombiano. Y vamos a iniciar con todos nuestros compañeros en diferentes puntos estratégicos de la información. En Málaga, nuestra compañera Joana Adarmi nos entrega todos los detalles de la liberación de unos halcones en este sector, en el municipio del Cerrito, unos cóndores. Muy buenas tardes. Adelante. El gobernador de Santander en el municipio del Cerrito relacionó la libertad de los cóndores con el momento político que atraviesa actualmente nuestro país. Manifestó que la libertad adquirida por esta especie es la libertad que necesita nuestro país. Esta liberación hoy de los cóndores se lo queremos ofertar a todos los héroes de nuestra patria, a nuestra policía, a nuestro ejército, como símbolo de independencia, de libertad. Esa libertad que quiere Colombia, esa libertad sin terrorismo, esa libertad sin violencia. Yo creo que hoy estos dos cóndores están siendo como símbolo nacional, como símbolo de Latinoamérica, ofertados y ofrendados a esa independencia, a esa libertad. El comandante de la policía en Santander, el coronel Carlos Cabrera, se refirió al lamentable episodio en el cual varios integrantes de esta institución perdieron la vida en este atentado en la capital del país. Es propicio hacer este homenaje como símbolo de libertad a nuestros compañeros policías que cayeron desafortunadamente en ese vil atentado en la Escuela General Santander. Es todo lo que necesitan todos los colombianos, libertad, paz, tranquilidad. Y aquí en Santander queremos esa libertad, queremos esa tranquilidad. Hernán Vargas, representante de la ONG Fondo Peregrino de Estados Unidos, señaló que durante cuatro años esperan obtener información de los arrastradores ubicados en los cóndores liberados. Es la información desde Málaga, Santander. Muy buenas tardes.